Yo tengo un amigo que dice ser muy serio Pero por la noche es mentira lo de serio Pero en la noche es mentira lo de serio Él con su carrito se va pa'l malecón Se lleva a su jevita y le toca a la güirita A ella le gusta mucho que le toque la güirita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita Este muchacho tiene una mala maña Este muchacho tiene una mala maña Porque él toca a su güira como una cosa extraña Ramón toca a su güira como una cosa extraña Como una cosa extraña Él toca a su güira Como una cosa extraña Él toca a su güira La güira que le tocan A ella la conquistan La güira que le tocan A ella la conquistan La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita La saca fue de onda y la pone loquita